La ninguna, la ninguna, sin fumar, que te pomete, la ninguna en la que hay gay. Si hay algo sin fumar, y la boluda, con tantas, y la boluda, con tantas, y la boluda, con tantas, fumar. La ninguna, la ninguna, sin fumar, con tantas, y la boluda, con tantas, y la boluda, con tantas, fumar. La ninguna, la ninguna, la ninguna, sin fumar, con tantas, y la boluda, con tantas, y la boluda, con tantas, fumar. La ninguna, la ninguna, sin fumar, con tantas, y la boluda, con tantas, y la boluda, con tantas, humar. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención!